Gracias a todo el apoyo durante todo este tiempo para la celebración de esta feria recibimos de ustedes los medios de comunicaciones del Comité de Honor aquí del Vicepresidente, de todos los que han apoyado del sector privado para hacer este evento Gracias por ver el video Gracias por ver el video